El Ayuntamiento de San Luis Potosí dio a conocer que la empresa Invernaderos Potosinos donará durante un mes y medio entre 5 y 6 toneladas de jitomate a la semana, esto a través del DIF municipal con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19 que se decretó en el país. El débil capitalino Javier Nava Palacios y la presidenta del DIF Nancy Puente Orozco agradecieron dicha acción que abonará la subsistencia en la parte alimentaria de aquellas familias en condición precaria. El director de Invernaderos Potosinos, Juan Daniel Reyes, explicó que este donativo coadyuvará en los programas emergentes municipales que se pusieron en marcha para disminuir el impacto económico por la actual pandemia. Acompañado de Nava Palacios, de Puente Orozco y del director de Desarrollo Social, Oscar Valle Portilla, el representante de la empresa destacó la importancia de la vocación de ayuda en estos tiempos de crisis y de la transparencia con la que trabaja la actual administración. Invernaderos Potosinos producen entre 140 a 150 hectáreas por semana, de las que el 60% se comercializa en el mercado de Estados Unidos y el resto se exporta a Canadá. Dicha empresa potosina da trabajo de manera permanente a 260 personas y cuando la producción es mayor se emplean a 100 más. Con imágenes de Juan Mamoreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.